El presidente de la Asociación Americana del Cáncer iba a venir, desgraciadamente no pudo y yo quiero que todos ustedes estén pendientes de algo ahora mismo haré la entrega de la totalidad de fondos de la famosa campaña Sonríe Conmigo que se basa en donaciones que he hecho yo por mi parte donaciones que han hecho ustedes las fungeras Sonríe Conmigo y las diferentes campañas de espectáculos de Sonríe Conmigo con ustedes la suma de 8.262 dólares con su adentro de centavos En este video ayudaremos a muchos niños a sonreír para siempre Gracias, Barbara Nosotros tenemos pacientes desde meses de nacido hasta jóvenes que están en plena edad difícil enfrentando los retos que tienen que exponerse a perder su cabello a tener unos cambios físicos bien dramáticos y a vivir en un hospital pero ustedes están haciendo sonreír a nuestros niños El hogar niño que queda sonreír lleva 20 años dando el servicio a las familias de niños con cáncer en Puerto Rico ¡Gracias! 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 ¡Gracias!